Hola amigos de Todo Deporte, me da mucho gusto, de verdad, sinceramente, encontrarme el día de hoy con Roberto, con la señora Arbitrán, también, con la señora Arbitrán, directamente desde Los Mochis y La Loja, México, aunque muchos dicen que es de Focosé Ríos, de verdad, pero, de los Mochis, me da mucho gusto a los compañeros de Roberto, hermanos de Roberto, señora, bienvenida a la ciudad de Houston, bienvenido chicos, me da mucho gusto, sinceramente, como paisanos, de verdad, estar en el mismo lugar, muy lejos de la tierra. Mira, el día de ayer, desafortunadamente, pero sí es el béisbol, ¿qué nos puedes decir chicos? Para la cámara chupo, para la cámara. El béisbol así es, hay que estar preparado para todo, ni modo que es una mala vida, pero, esperemos que este día, esta noche, ya cambie, que lo veas muy bien, amigo. Ahora, dentro del béisbol, porque esto no es fútbol, dentro del béisbol, 162 juegos en la temporada regular, muchas salidas, obviamente se gana, se pierde, lo bueno, que ya se perdió ayer, hoy, diferente, una nueva cara, y la experiencia ya la tiene. Sí, otro día ya, otro juego, incrementalidad, vamos a dejarlo de ayer, corrió un equipo nuevo. Ok, la fortaleza para el equipo de Astro, con tu experiencia, ¿cuál será para el día de hoy, Chupo? Bueno, el bateo, el bateo, el bateo, el bateo, el bateo, que se combine con el picheo, yo creo que es una victoria. Oye, Chupo, bueno, la señora, lo vamos a preguntar desde la señora Lupita, oiga, señora Lupita, tu bateo, ¿qué se siente? Mucha gente se nos está quedando viendo así como, ¿y estos quién los trajo? Bueno, venimos solos, nadie nos trajo, pero lo que sí es, jugando en la liga de Aome, jugando en los campos de la señora Rivera, desde pequeño formándolo, tú entrenando en el Emilio Barra Almada, estar en el máximo escenario que hay en el béisbol del mundo, no hay otros ojos en el mundo, béisbolístico, puestos en otro lugar, después de todo, ahorita de los dos, contra los cerveceros, con el equipo de los astros, y el equipo de los medias rocas de Boston, ¿qué siente usted? ¿qué mensaje le da? A mí me interesa mucho esto, ¿qué mensaje le da a todas las mamás, a los papás, que apoya a sus hijos dentro del béisbol? La verdad es algo maravilloso, ver que tu hijo alcanzó el sueño, desde pequeño, que se iba a salir de esta elección, que querés llegar a jugar con la peluina, y decirle a las mamás que nos apoyen, porque es un sueño bien bonito, que sea realidad, y que es mejor poner el apoyo a los papás, que nos pongan sus ilusiones, que sigan adelante con todos. Y una piega, va a ser la lupita, porque eso de andar haciendo las mañanitas, el desayuno, el té regal, el té regal, pero bueno, ahorita ya es una cosa muy diferente, o no, por supuesto. ¿Cuáles de tu también vas en camino a...? Sí, sí, estamos trabajando con mi papá de mi hermano Cazadeo. Perfecto, ¿cómo te visualizas el seis años? Pues jugando con mis dos hermanos Cazadeo, si tienes la clase de puñal. No, pues va a estar buena la cola, el coche, bueno, ¿qué tal presidente de las opciones? ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! Oye, oye güero, qué colero, güero. No, que no la mamita, se da la chanza. Estamos bien representados acá. Bienvenidos, bienvenido. Bueno, son las palabras de la familia de Roberto Chupito Zuna, a escasos seis minutos ya para que se cante el fútbol, a escasos siete minutos, el cuarto juego de la serie. Mucha suerte, bienvenidos, y ojalá no. Vamos para adelante. El marcador para hoy, señor Chupito. ¡Esto, pa' que sale! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es la tina? ¿Por acá hay uno? ¡Este! Son las palabras de la familia de Roberto Chupito Zuna, cerrador del grupo del equipo de los Astros de Houston. Nosotros regresamos.